Hola, ¿qué tal amigos? Soy Esaú Villarreal de Ornitronic y el día de hoy vamos a hacer una prueba de nuestro nuevo micrófono parabólico, el M Sport de 23 pulgadas, diseñado para eventos deportivos y como micrófono de referencia vamos a tener un MKH-416 de Sennheiser. Vamos a ver las pruebas. Para este ejercicio utilizamos el micrófono Lavalier Shure MX184 de cápsula cardioide y lo colocamos en la montura de la M Sport. Para dar mayor independencia en la operación del micrófono utilizamos un transmisor Shure FP15. Por otro lado, Juana. ¡Cuáles son los son. ¡Explissamos la gran misión! ¡A ver el Fute. Falta de apuntura. ¡F Solidária ¡ Frost Cuidado! ¡Sigue! Tiene ¡Se aanan raúns! ¡Baló! ¡No! ¡No hay nadie en la banda! ¡Siérrate, te dije, esciérrate! ¡Ey! ¡Si! ¡No hay nadie en la banda! ¡Iérrate, te dije, esciérrate! ¡Ay, ya fíjate! ¡Esperate, espera! No me quiero, no me quiero. ¡Suscríbete! 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 Próximamente estaremos subiendo más pruebas con la M Sport. Agradecemos a nuestros amigos y colaboradores de SoundSpeed. Les manda un saludo su amigo Esau Villarreal de Ornitronic. ¡Hasta la próxima!